Bueno, es más, los puros todavía estaban en los huevos de sus papás Que se pasaban del huevo derecho al huevo izquierdo, del huevo izquierdo al huevo derecho Y vivían con la cruz de los sujetos en la fuga chaquetera Contaban en ese huevo, yo ya cantaba aquella pendejada que dice Vivir en el pueblo, no es como mi razón, y nadie puede protestar Porque lo vio en el cerro, ya nadie quiere decir Vivir en el cerro, no es como mi razón, y nadie puede protestar Con Dios con la autoridad Muchos azules, nunca entramos, a toda hora Ya no nos quiero ver más Y las toca a los perros, ya no nos quieren mirar Ya solo van a desvarrar, los hijos de Telembris ¡Que chiquen a su padre! ¡Gracias! 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 Muchos azules, a toda hora que vengo a batallar, no, ya no me los quiero ver más, y las tocadas de arroz, las luvas quieren quitar, y las solo van a desbarrar, no se nos da igual, y las chingas de arroz, las chingas de amores,